Oh, 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 oh census la canción Oh, 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 oh Engancharte y cumpleasarte Ay, online de olvidarte Es mi peligro seré al mundo Oh, 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 oh Engancharte y nunca cumpleasarte Ay, online de olvidarte Es que amor cosa pasara de ti Pero cuando te consideras te aquí Porque fue lo que pasó Entre tú y yo, el fuego de la tele paquero Quienes que me enamoré estaba de ti Pero cuando te ves tú no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego de la tele paquero Si perdimos ahora con tu voz Con tus sueños, sacanmigo en tu teléfono Me dieron gracias a darte y luego a pensarte Y yo no quería nunca olvidarte Es inevitable querer que no haya una despedida Y que yo no quiera curar con nadie más esta idea Aunque tú y yo nos fuéramos un rumbo Si perdimos ahora, si volvamos a encontrar Lo que se te contigo en un segundo Como siempre, yo voy a llorarte Si perdimos la razón Consumimos nuestra canción Me dieron gracias a darte y luego a pensarte Y yo no quería nunca olvidarte Si perdimos la razón Consumimos nuestra canción Me dieron gracias a darte y luego a pensarte Y yo no quería nunca olvidarte Si perdimos ahora con tu voz Pero cuando te vas, ¿cómo estás aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego de la tele paquero Quieres que me enamore a través de ti Pero cuando te vas, ¿cómo estás aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego de la tele paquero Si perdimos la razón Consumimos nuestra canción Me dieron gracias a darte y luego a pensarte Y yo no quería nunca olvidarte Si perdimos la razón Consumimos nuestra canción Me dieron gracias a darte y luego a pensarte Y yo no quería nunca olvidarte Nos curamos nunca mirar atrás Y borrar la cuenta O me dieron gracias a darte y luego a pensarte Yo te recuerdo conmigo